¡Hola a todos chicos! ¿Qué tal estáis? Aquí Roman FF, bienvenidos al canal, seguimos con Pokémon Espada o Escudo, DLC Expansión, estamos... ¡Oh! ¿En otra casa o qué? Pero a ver, ¿esta casa no era la de nuestro querido? ¿Igual era esta? ¿Nos han cambiado las casas o qué? A ver, espérate... ¡Ah, no, 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 no! Era esta, era esta, vale, vale, vale. Bueno, pues vamos a descansar primero. Aquí está Peony. Ya sabéis que anteriormente Geratina estaba un poquito así chungo de vida porque capturamos a los Regis. Os recuerdo, capturamos cuatro Regis, ¿vale? Porque el último era a elección entre Regi Drago o Regi Eleki. No se podían conseguir los dos a la vez, ¿vale? Así que os lo tendrá que intercambiar un amigo que... pues que tenga el Regi distinto al que necesitáis, ¿no? Eh... vale, pues... de tener los cinco Regis, eh... podríais conseguir Regi Gigas, ¿vale? Yo no puedo conseguirlo porque me falta el otro Regi, ¿vale? Tenemos cuatro. Así que para eso hay que tener cinco. Bueno, pues chicos, continuamos. Vamos a hacer... eh... las aves legendarias hoy. Vamos a capturar a Articuno, Zapdos y Moltres. Así que ya sabéis, si os gusta esta serie, compartid el vídeo con vuestros amigos. Suscribíos al canal activando la campanita para así no perderos absolutamente nada. A ver... ¿Dónde estaba esto? Sí, tenemos que ir aquí. Pues entonces... aquí, volando al lecho del gigante. Y desde aquí... vamos al árbol. Yo creo que se puede llegar por aquí, por el agua, fácilmente. Vamos a ver. Ya nos queda muy poquito para completar este DLC, ¿vale? Capturaremos lo que serían estos tres legendarios. Y en el próximo vídeo veremos las huellas que vimos al salir de Villa Helada, ¿vale? Te imagino que será para algunos legendarios más. Así que cuando consigamos esos otros legendarios, ya os digo, en el siguiente vídeo será el último del DLC de Pokémon Espada Escudo, Nivez de la Corona, Isla de la Armadura. Así que venga. Vamos a ver. Estamos aquí en el árbol. A ver qué pasa. ¡Mmm! ¡Qué árbol más bonito! Y pensar que aquí vuelan las aves... ¡Oh! ¡Ojo! ¡Que viene algo! ¿Es Small 3? ¿Lol? ¿Negro? ¿Las dos? ¿Naranja? ¡Voy artículo! ¡Me encanta así plateado! ¡O morado! Yo creo que es plateado-morado. Alá, nos pillaron. ¡Oh! Vale, y se van Huyen Entonces tendremos que ir a buscarlos ¿Verdad? Articuno parece que se dirige Al templo corona, ¿no? Vale Creo que estas formas son de Alola, ¿eh? Eh, soy yo, Peony Llamaba porque tengo algo Que preguntarte y... Espera, pero, ¿qué ven mis ojos? Están dando algo la marda interesante En las noticias Toma ya, hay unos Pokémon pájaros rarísimos Pululando por toda la región En el área silvestre hay uno Que tiene las plumas de punta El de la isla de la armadura Parece que está envuelto en llamas Y el que han avistado sobrevolando Las nieves de la corona Tiene un aspecto muy remilgado Y si te digo que estos Pokémon pájaros Podrían ser las aves de mis notas ¿Cómo te quedas? De ser así, tengo el nombre perfecto Para esta expedición Di, Peony, tú mismo Las aves legendarias en torno al gran alcohol Qué gran titular, eh Qué gran titular Ostras, que yo te había llamado Para preguntarte algo ¿Te puedes creer que se me ha olvidado? Bueno, qué más da No sería tan importante Adiós, comandante Vale Pues tenemos que ir a buscar las aves A ver En la tierra que bañan los rayos del sol En su cenit Se yergue un gran árbol En cuyas ramas del color del fuego Se reúnen las aves legendarias El Pokémon de color naranja Huyó al área silvestre El Pokémon negro Huyó a la isla de la armadura El Pokémon morado Huyó a las nieves de la corona Vale, entonces ¿Habéis escuchado? Ese grito de Articuno Entonces, quiere decir Que este Pokémon Está aquí en las nieves de la corona Pues Hay que ir a buscarlo ¿Por dónde? No tengo ni idea Uy, va Pensaba que era ese, eh Pensaba que era ese por las alas Así de pronto Pero no Es imposible Bueno, pues ahora Buscar Articuno y compañía Aquí tenemos una Pokébola Creo que vamos a ir Volando Volando, volando, volando ¿A dónde, a dónde, a dónde? ¿Estará aquí? ¿Templo Corona? Vamos a ver Ha sonado algo, eh Uh, pero en serio Ahora volver Por toda esta cueva Por el túnel este No ¿Igual está aquí? ¿En el desfiladero nevado? Vamos a ver Es posible Articuno ¿Dónde estás? Oye ¿Lo habéis escuchado? Se encuentra aquí, ¿no? Es raro, eh El grito se ha escuchado Lo habéis escuchado Vale, a ver Está allí, está allí Está allí, está allí Está allí Vamos, vamos, vamos Vamos Vale, ojito No ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver, nos metemos en el centro ¡Gueratina, ayuda! Dale una garra, dragón O a la sombra Lo que tú quieras Venga, vamos, Gueratina Ayuda, anda ¿Pero qué es esto? Dios mío A ver ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasa? ¿Hay que esperar o qué? Pues... 12 Vamos, señores Articunos Estoy esperando Se ha ido No me digas que se ha ido volando Ha desaparecido Pero qué demonios Pero qué tomadura de pelo es esta Pero ha desaparecido Pero cómo puede ser Y ahora dónde se encuentra Ahora dónde se encuentra A ver Miremos Por toda esta zona Altaria por ahí Madre mía Que se queda ahí Dando vueltas Hace como un doble equipo No sé Por mirar por aquí No sé si estará Dragapul Pues sí que no está por aquí Vamos a volver Vamos a volver A donde antes Maldito Articuno Está por ahí arriba ¿Verdad? Vale No Pues el Articuno este Nos está dando Más que una sorpresa A ver Lo he visto volar Lo he visto volar Me ha parecido Que lo he visto volar Por la sombra A ver Vale No está No está No está No está allí Entonces Se ha desplazado Otra vez Se ha desplazado ¿Pero a dónde? ¿A dónde se ha ido? Es la cosa Madre mía Que esto va a ser Como buscar una aguja En un pajar Porque por aquí abajo Es que no No creo que esté ¿Verdad? O sí A ver A ver A ver ¿Pero qué? Vale 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 pues mira chicos Nos vamos a ir volando Siempre Al mismo sitio Para que salga Y cuando salga Y cuando salga Mira maldita A ver A esto lo pillo yo Maldito sea Que no se mueva Que no se mueva Que no se mueva Pero esto es normal Pero esto es normal Que se mueve Que llevamos 15 minutos De video De video En qué parte estará En qué parte estará Es que no No lo puedo entender Vamos a ver No puede ser No puede ser Está allí al fondo El maldito ¿Lo veis? A la izquierda Me cago en la leche No puede ser Está allí ¿Lo veis? Ahí abajo Maldito sea Maldito sea Como no pereza ahora Ay como no pereza ahora A ver Se ha ido volando Se ha ido volando Se ha ido volando Se ha ido volando otra vez Se va volando ¿Dónde vas tú? Ven aquí Pero qué pajarraco Este es los demonios Se va volando Cada dos por tres ¿Eh? 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 Muy bien Muy bien Me tomo el huevo a ir Oye de verdad El Arctic 1 Tela Tela Se va para un sitio Y para otro Eh vale Va por allí Venga Ven aquí tú Es que tiene que ser Uno de los tres No sé cuál sería A ver Vale La diferencia Puede ser En la cola Eres tú No No es No es Maldito sea Tío ¿Cuál es? No sé cuál es la diferencia ¿Cuál puede ser la diferencia? Tiene que tener una diferencia Con respecto a los otros dos que giran Notable Para que podamos decir Pues mira Es que este es el Yo diría que este es Bastante difícil Este Ave legendario De conseguir ¿Eh? Yo diría que es bastante complicado A ver Venga Estamos muy cerquita A este le voy a tirar La master ball A este le voy a tirar La master ball Que tengo Por pesado Mira ahí está A ver Nos vamos a fijar bien ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? Ah pues vale Pues vale Amigo Turno no Pero bueno No igual ¿Te imaginas? Te me atrapo Uy Jeje Esto ya sería un cachote Vale, vale Bueno Ahí El granizo te golpea El granizo te golpea Ea Pues ya está Lo he atrapado Lo he atrapado Lo hemos atrapado Lo hemos atrapado Al malnacido De Articuno Si Lo hemos atrapado Chicos Hurra Bien, bueno Por fin tenemos a este malnacido Que se mueve Un montón Pokémon Calculador Psíquico Volador Forma de Galar Ah vale Es de Galar No de Alola Su nombre evoca El frío Ártico Tal vez por los rayos Que emite Y que movilizan A sus rivales Como si estuvieran congelados Mote Sí Malnacido Jeje Bueno Tenemos a Articuno Vale Venga Sí Fuera Eh Soy yo Peony ¿Cómo va la expedición? Bien Pues un poquito Hasta los mismísimos ¿Cómo? ¿Que te has topado Con Articuno El Pokémon legendario? Jua 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 Estás Que te sales Comandante A este ritmo Habrás encontrado A todas las aves Legendarias En nada de tiempo No Bueno Vamos a por la siguiente Que era Zaptos ¿No? Área silvestre Pues a ver Aquí Lago Axiu Área silvestre Este Vamos a ver Chicos Vamos a ver Si encontramos esta Con nuestra piel ¡Wow! Que está aquí Que está aquí Que está aquí Que está aquí ¡Está aquí! Dios ¿Cómo corre eso? ¿Cómo lo voy a pillar yo eso? Si tiene un turbo ¿Qué es? Enérgico El Zaptos Este ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices, tío? ¿En serio? ¿En serio? ¿Eso se puede pillar? ¿Y dónde está? Va por aquí Delante Oh Eh Gente He perdido el Zaptos ¡Está allí! Vale Digo yo Que en algún momento Maneta bici Que nos recarga El turbo Vale Va por allí Va por allí Va por allí Prader radiante A este lo pillamos ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Los Tiglets ¿Pero por qué? ¡Ahora Tiglets! Estoy en una persecución Madre mía Esto es Sufrimiento total Sufrimiento total Espérate que no me coma otro No No El Wingull ¿Eh? ¿Un Metapod? ¿No ha sido un Wingull? Chicos Esto está siendo muy hardcore ¿No? Muy toca-pelotas Diría yo ¡Tantos! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Musicoce! Vale No Garrazo Dragón Y ya sabes Geratina No te lo cargues No te lo cargues ¡Oh! Me vengo A ver Uy No me gusta esto Esto no me gusta No puede ser Lo que acabo de hacer No puede ser Lo que acabo de hacer Gente Curaría que le he dado A la I Y Se ha ido Hacia abajo He pulsado Antes La I De ir Hacia abajo Pero No sé qué ha pasado Que el juego Ha decidido Uir En fin El caso Es que Este vídeo Pasará a la historia Vamos a ir aquí Otra vez Chicos Yo creo que está O sea que Se puede Está ahí Mira, mira, mira Está ahí Está ahí Pues vale Otra carrenita De verdad Que el mando No haya respondido Es Surrealista Es Surrealista Tío Es surrealista De verdad Es que ni yo Me lo creo Me tengo que reír Porque es que Es que esto ya está Fuera de lo planeado Ya esto no No es normal Vale, ahí va ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Venga Zatos Venga El turbito Venga Hombre Bueno A ver si ahora El botón quiere A ver si ahora El botón quiere Que esa es otra Venga Garra dragón Es que quería darle Quería darle A bola sombra Vale Y quería ver La potencia De bola sombra Con respecto a Garra dragón Porque es que va a hacer Un crítico Y eso lo va a cargar Vale Vamos a ver Vale Yo creo que lo voy a dejar así Le voy a dar un golpe más Y ya La tormenta de arena Va haciendo el resto Es que mirad 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 Si le hago uno más Me va a cargar El problema Es la tormenta de arena Que se lo va a cargar Vamos a ver Venga A la primera Que te doy un beso No Imposible Vale Ojo Ojo Que Zaptos Entra en un estado Crítico Jobar macho También tocarlos Una tormenta de arena Ahora Manda Manda eh Manda Si es que Si es que la tormenta Se lo carga Se lo carga la tormenta La tormenta se lo carga Venga Venga Vamos No se lo cargo la tormenta Pokémon patas Recias Lucha volador O sea Es de lucha volador Las fuerzas de sus patas Silvestre Atrapea Atrapea Articuno Y nos queda Mall 3 El tercero Vale Como va la expedición Que te has topado con Zaptos El Pokémon legendario Estás que te sales comandante Vale Y tú Súper tranquilito En tu casa Peony Campeony Bueno Vamos a ver Isla De la armadura ¿Verdad? Era hora A ver Era Por aquí Sí Vámonos A Prado Reverencia Por ejemplo A ver Donde se encuentra Este Pokémon A ver Donde se encuentra Está aquí Está aquí Pero si me voy a la Gua No No lo voy a poder Pillar Si me voy al agua Bueno A ver Nos vamos al dojo Nos vamos al dojo A ver si quiere venir Moltres A entrenar con nosotros Eh amigo Ayúdame A capturar A ese charraco Amigo Amigo Oh ¿Qué ahí viene? ¿Qué ahí viene? Espera 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 Quédate aquí Quédate aquí Quédate aquí ¿Eh? ¿Se ha quedado ahí? LOL Toma A la primera Lo hemos conseguido Este que aparezca La musiquita Esta me mola Tío Garrazo Dragón Furia Candente Adiós Sacar Sacar otro Pokémon Por favor No huyas Gracias por tanto Querido botón Gracias Es tremendo Lo que ha ocurrido Es tremendo O sea Es Lo más surrealista Que ha pasado En los No sé cuántos vídeos llevo Aquí en YouTube Pero Es lo más Surrealista Y escandaloso A ver Si le hago esto Muere Vale Ala Tremendo ¿Cómo? No me digas Que es siniestro Si lo hago Lo mataré No sé Pero tiene pinta De que sí Porque es volador Y ya sabéis A ver Por favor No te lo cargues No te lo cargues No te lo cargues No te lo cargues Pero por qué Pero por qué ¿Por qué me hacéis esto? Malditos Pacarracos De los huevos ¿Por qué me hacéis esto? Ay Dios mío A ver Si vuelo aquí Saldrá otra vez Mira Calyrex Macho Está súper chetado Tú tío Yo no te pongo A ver Eternatus Eternatus A ver Si ahora no es tan Eternatus Esto Con los Legendarios Aves Y ahora Perritos Por el camino Bueno pues Beca Al dojo Quedará un vídeo Para la historia Y ya está Así Os entretenéis un poquito ¿Qué pasa amigo? Mira Mira lo que viene por ahí Mira lo que viene por ahí Uy mira lo que viene por ahí Qué susto me ha dado también Mol tres Mol tres Mol tres Baja aquí Mol tres Ven Mol tres Mol tres Menos mal Eternatus Venga tira Vale El garrazo El garrazo Venga vale Está bien Vale Yo ya no me atrevo a hacer El garrazo Es que muere Es que muere Botón no me falles Ahora Suele ser crítico Nos la jugamos Yo diría que no Venga va Turnobol Uno Dos Tres No Madrita sea tío Tiene que ser así Es que No puede ser nunca La primera Estaba siendo tan perfecto No 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 Vale Venga Mira Vamos a hacer Una cosita Vamos a hacerle Gigadrenado Si no me mata Claro Bien Una vez más Adiós Calientex Aquí tenemos A nuestro Palkia Palkia No vas a atacar Tío Lo cierto Vamos 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 No No vamos Esto no vamos Buena Palkia Buena Vamos Venga 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 Esto está siendo Muy, 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 muy Pesadito Wow Venga va Que esta es la buena Que esta es la buena Que esta es la buena No No es la buena Venga Venga Tres intentos más Y se captura ya Uno Uno Vale Nos quedamos sin Pokémon Así que cuidado Segundo intento Vale Y viene Y viene El tercero Y no se captura Es que hay que dejarle la tira Es que no me lo quiero cargar No me lo quiero cargar No me lo quiero cargar Vale Vale Tío De verdad Como esta siendo Este Mol3 Toma ya Nos queda el último Pokémon Es Cresedia Vale Creo que voy a Revivir Algunos Por ejemplo Eternatus Venga va Y otro más Amacenta Buah Tremendo A ver Que pasa No se le acaban Los ataques O que Venga va Ahora si hombre Ahora si La gota gorda Hemos sudado Para conseguir Para conseguir a Mol3 Bueno Pokémon Malignidad Siniestro Volador Este Pokémon Legendario Emite un aura Maligna Que le rodea el cuerpo Y que arde Cual llama Normal No me extraña No me extraña Has capturado a Mol3 Una de las aves legendarias De las notas De Peony Vale Tenemos las 3 Vamos a contárselo a Peony Venga Madre mía Que video Chicos Oye Os habrá gustado El video Os habrá gustado El video Os habrá encantado Madre mía Descansar Obviamente Bueno Pues Se lo contamos Al butanero Peony Eh comandante ¿Cómo van esas expediciones? Las aves legendarias Articuno ¿Me estás diciendo Que has capturado a Articuno El Pokémon Del que hablan las leyendas? Eres la repera Cuéntamelo todo Veamos ¿Dices que este es Articuno El Pokémon legendario Que controla el hielo A su antojo? No te voy a negar El parecido Pero no recuerdo Que llevase un antifact Tan raro Y a mi Muy gélido No me parece que sea La verdad Aunque esa mirada Si que dejaría de lado A cualquiera Venga Tampoco nos vamos a poner Tickismickis Dale pego Como Articuno ¿No? Pues yo digo Que misión cumplida Vale Ahora Moltres O Zapdos Venga ¿Dices que este es Zapdos? El Pokémon legendario Que acabas de hacer Caer relámpagos El parecido No te lo voy a negar Pero este tiene Las patas como morcillas Y tampoco es que parezca muy electrizante ¿No? Pero bueno Las plumas Si que las tiene De punta Y su pico es alargado Como una aguja Venga Tampoco nos vamos a poner Tickismickis Pues venga Da el pego Pues misión cumplida Pues misión cumplida ¿Qué tenemos aquí? ¿Dices que Small 3? El Pokémon legendario La mismísima Encarnación de las llamas El parecido No te lo voy a negar Pero no quema el tacto Y además Mira las pintas De malote Que tiene Este no se trae Nada bueno entre alas Obviamente Bueno Si entornas los ojos Un poquillo Si que parece Que está en llamas Venga va Da el pego Venga Expedición completada Eso es todo por el momento ¿No? Pues ala Ánimo Y a desentrañar Los secretos Del resto De las leyendas Eh Ey comandante No me digas Que has superado Mi tour aventuroso Toma ya chaval Eres de lo que no hay Si si Pero El último tour Ha sido complicado Has demostrado Una pasión Que no me esperaba Ni en un millón de años Creé el tour Este tan cutre A partir de algunas notas Que había tomado por ahí Y no pensé Que te lo fueses A tomar tan en serio No será que de verdad Te has topado Con algún Pokémon legendario Pero este que come Pero este que es Tontito ¿O qué? Pues claro No los ves Calla calla No hace falta Que digas más Si se te nota Con tan solo mirarte La cara Seguro que has llevado A cabo unas expediciones De las que hacen época Guarda los recuerdos Que hayas vivido Como oro en paño No me voy a poner ahora A interrumpirte Y cortarte el rollo Bueno comandante Gracias por haberle sacado Toda esa pátina A mi tour aventuroso Barra legendario Toma un detallito Por las molestias Nah La tarjeta de la liga Aunque tengo la impresión De que se me olvida algo Se te oye hasta desde fuera Lo sabes ¿no? Mi Ariet Oye Pues este sitio Está mucho más chulo De lo que me esperaba Anda Roman Hace mucho Que no nos veíamos Las caras Fuera del super nido Dinamax ¿Qué? ¿Me echabas de menos? Un poco tarde ¿No? Sí Bueno Perdón Así que de verdad Has estado haciéndole compañía A mi padre Gracias ¿Eh? Las aventuras Dinamax Han sido una pasada Pero creo que ya he tenido suficiente Ahora me apetece Acompañar a mi padre En el tour raro este Que ha montado Uy ¿Qué ha pasado aquí? Que el tour se ha acabado Quieta ahí Ni se te ocurra irte a ningún sitio Enseguida me saco otra leyenda de la manga Venga Despedición con tu padre Yupi ¿Pero qué dices De sacarte leyendas de la manga? No me lo estás vendiendo muy bien ¿Eh? En fin Empecemos por esto Toma Ariet He hecho este conjunto de expedición Tan brillante y reluciente Solo para ti Anda Ve cambiándote Mientras esperas Toma ya ¿Cómo es posible que brille tanto? Es sortera No Lo siguiente ¿Por qué tengo que ponerme yo esto Cuando el tuyo es normal y corriente? Pero si está clarísimo Eres la niña de mis ojos Mi tesorín No Es la niña de un butanero Y con ese uniforme Todo el mundo se enterará Ah ¿Ves? Cuando te pones en este plan No te aguanto Ya no me apetece ir de expedición Toma Quédatelo tú Oye ¿Y eso a qué viene? Uniforme de expedición dorado Me vuelvo a mis aventuras Voy a por vosotros Pokémon Dinamax Ariet No Menudo ataque de rebeldía Menudo forma de demostrarle a tu padre Cuanto lo quieres Ah En fin Perdona comandante Vaya escenita te has tenido que tragar Ha sido un placer Ir de expedición contigo Por cierto Puedes seguir usando la base de operaciones Todo lo que quieras Tuya es Me voy a pasar un poco de tiempo en familia Con mi querida hijita Ariet cariño Espera Que pesadito es este Peony Que pesadito Bien Pues Antes de acabar Vamos a curar obviamente Mira Fin Fin pero todavía nos queda Una cosa más Que ya lo veremos Ay Aquí hay algo Leyenda Una extraña nota Que se le cayó a Peony Tiene pegada una foto del supernido Dinamax En la que se ve una cavidad luminosa Esta extraña nota parece guardar relación con alguna leyenda Un extraño agujero desconocido Un extraño y gigantesco Y gigante agujero puede ser Desconocido por el Tal y cual Paul Con este Mundo Los ultra Entes Puede ser Creo que algo me han comentado Unos es No se que Diferentes a los pokemon Que conocemos Yo que se Se le habrá caído al capitán Peony Ve al supernido Dinamax Y entregasela Pues yo creo que no Primero descansamos Para recuperarnos Porque Moltres Nos ha dejado Reventadísimos Ahora Cambiarme de ropa El uniforme dorado Vamos a ver Donde está Aquí diría yo Uniforme A ver Mira Este Está chulo Vale Pues hasta aquí chicos El vídeo De hoy Como siempre Si os ha gustado Que creo que si Os ha gustado Porque vaya tela La que nos han dado Los legendarios pájaros Madre mía Así que Nos vemos en el próximo vídeo Que será ya el último ¿Vale? Mirando lo que serían Las huellas Que encontramos Por aquí Al salir de Villa Herada Que está justamente Sí Por aquí A ver Sí Son esas ¿Vale? Así que una vez Que ya salgamos Eh Las iremos Así que nada Nos quedamos Por aquí Si os ha gustado El vídeo de hoy Como siempre Comentadlo Compartidlo Dejad un buen like Suscribiros al canal Para más vídeos y series No olvidéis Activar la campanita Para las notificaciones Un saludo Y nos vemos En el próximo Y último vídeo De este DLC Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!